Negrita, que tu mamá está en el campo, negrita, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negra no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! te come la patita, chica boom, chica boom, a puma chica boom. Ven, 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 negrita, que tu mamá está en el campo.